Estadte quieto Clifford Y ahora vamos a despedirnos Este arma de apunta de pistola Está llena de balas cariño La cargué anoche No escribirás esa obra, Clifford Y con sinceridad no se me ocurre otro medio para impedírtelo No tengo el menor deseo de unirme a las ex amantes de expresidentes A los ex agentes de la CIA Las prostitutas Y tanta gente que ha dado publicidad a sus degeneradas miserias No es mi estilo ¿Me entiendes, cariño? Tampoco va a ser tu estilo, cariño Pasarte los próximos 25 años matándote a trabajar por cuatro perras Pero siempre has sabido aferrarte a la irrealidad Tienes 46 años y estás acabado y en la ruina Te he dicho una mentirijilla Sumando el seguro Que llegó hace unos días A lo que Mayra me ha dejado Tendré un millón de dólares Además de esta propiedad, naturalmente Y espero conseguir otro éxito de taquilla algún día La esperanza nunca muere Mierda, no te saldrás con la tuya ¿Por qué no? Hay tantos y tantos atenuantes Le dije a Porter que investigara tus antecedentes Que lo hiciera a fondo Muy a fondo Esta noche he oído su informe Porter estaba asombrado Y muy preocupado ante el peligro que supone Que tenga un joven como tú en mi casa Ha insistido en que te despida Cuanto antes mejor Así que... Yo vengo y te despido Pero tú me insultas y reaccionas con violencia Yo cojo un revólver Lo siento mucho, Clifford Te echaré de menos Tú me has descubierto ciertas cosas De verdad, te lo agradezco Sí Esto va a ser más duro de lo que imaginaba Adiós, Clifford Adiós, Cindy ¡Pain, Pain! Siento que ese click venga a destruir la escena Pero necesitaba las balas de ese revólver Para este otro Ahora siéntate, idiota ¡Siéntate! En esa siña, gracias